Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo novedades, las novedades que tenemos hoy, que han anunciado bastantes cosas, dentro de lo que cabe han puesto nuevos banners, nuevo fago, nuevo bolueno, nuevo evangel, han puesto cositas, han puesto nuevas celebraciones, etc, cosas nuevas que las vamos a ver ahora en un momento, entonces, notifications, notifications, bueno, aparte de que se vienen, ya sabéis, el bunake ese rojo, el misaki azul, y el otro misaki y el otro misaki azul también de, de, lo diré, latentes, que tendremos latentes, luego los miramos un momento, tenemos el año nuevo chino, en el que nos han dado 50 dreambols y un billete de ruleta SSR, para todos, así para comer caldo, sin más, bola de ensuño gratuita por 50, billete de ruleta SSR 1, nos lo dieron ayer, así que bueno, ya habéis lanzado, me imagino, como servidor, y tendremos también, pues, más cositos, los banners y todos esos que vienen a la celebración, que cada día, cada día se inventan una celebración, o sea, les encanta inventarse celebraciones, hemos tenido el challenge road, también, que bueno, son 30 dreambols, bastante bonito, desde el 4 hasta el, hasta, hoy lo diré, desde el 4 de febrero hasta el, hasta el, el 4 de marzo, va a durar un mes el challenge road, es súper raro, y luego también vamos a tener el desafío mundial, que este sí que dura una semanita, y hay que intentar conseguir cosas, madre mía que me tienen ahora, y hay que intentar conseguir cosas, pues bueno, ya sabéis, las dreambols 7C, todo el mundo de Praga ahora me está, me está hablando, entonces, eh, ¿qué más os iba a decir? porque no tengo el game, no sé qué coño ha pasado, que me ha sacado del juego, del game launcher, entonces tenemos aquí el camino a la gloria, ahí lo he dicho, que serían 30 dreambols, y luego en el otro podemos sacar otros 25, así que son unas cuantas dreambols, antes de que se vaya el fest, porque esto viene el viernes, y campaña en celebración, 1700 días, esta es la gorda, ya se inventan celebraciones, cada 100 días hay celebración, entonces, ¿qué tenemos? ruleta, celebración, lanzamiento, 1700 días, 3 jugadores, Blueno, Fago y Vangel, del Madrid, joder, madre mía, uno va a ser garantizado en el step 5, desde el 4 hasta el 11, dura solo una semana, la verdad, y luego podemos canjearlos también, y luego cada uno viene de pago, o sea, va a venir tanto el Blueno como solo de pago, nuevo jugador con drink especial, principal nivel 10, y Vangel, nuevo bloqueo especial de Vangel, también nivel 10, el esto, joder, madre mía, me tienen, a ver, quitar el whatsapp al final, vale, de una semanita del banner, luego cada uno viene en el banner de pago, como he dicho, también duran una semana, pues bueno, ya sabes, por 30 dreambols de pago tendríais hasta un 50% SSR y el SSR garantizado, que yo creo que es lo que merece la pena, y al final, pues bueno, nuevo remate de Fago, bloqueo, así que será bloqueador, me imagino, y luego pues el Blueno, que a saber que no le ponen, no le dicen ni que tiene nueva entrada, ni nueva inter, ni nada, probablemente igual regala a Inter, no lo sé, no tengo ni idea, o sea, no sé, luego un pozo de ensuño, que dicen que van a venir nuevos jugadores, por ejemplo, iba a venir el Sorimachi azul, creo que iba a venir, habían dicho, va a venir el Delphi también, debuffer, va a haber unos cuantos debuffers, así que va a ser un pozo de ensuño bastante interesante, y luego también tenemos la celebración lanzamiento de 1700 días de historia diaria, gana partidos y consigue fabulosas recompensas, tickets de extracción y balones SSR. Además, tenemos el bonus de inicio de sesión, dreambols, tamochus, muchas dreambols, misiones de evento también, pues dreambols y cosas, lo de siempre, todo esto el viernes, y pues aquí estarían los nuevos jugadores que tendríamos dentro de lo que cabe, pues, en la nueva ruleta, ruleta de celebración especial, 1700 días, not bad. ¿Qué más tenemos, mis panas? Aparte de esto, alguna cosilla más que teníamos, el informe de actualización, la celebración, y nuevas versiones, iban a poner cosas nuevas, iban a poner algo de los mensajes, algo así, tío. Nuevo sistema de rating, han dicho. Luego, mejora de la pantalla, modificar equipo, cambio de habilidades latentes, vínculos a lista de habilidades latentes, en la lista de habilidades latentes se muestra total los valores de las habilidades latentes y las habilidades latentes vínculo, y nueva función para fijar comentarios en el chat de la federación. El director y el subdirector ahora pueden fijar comentarios en el chat, cuando fijes un comentario se enviará un aviso a los miembros de la federación. Mejora el rendimiento de la aplicación, se reduce la memoria, mejora la estabilidad del juego en dispositivos con bajas especificaciones, por supuesto, que el app, por supuesto, nos lo creemos, y nuevas funciones de partido. Aviso de comentarios de espectadores en partidos de línea, acceso al minimaba mientras el rival elige el comando en un duelo, y función para activar y desactivar los iconos de habilidades latentes que se muestran al lado de los jugadores durante las animaciones de los duelos. Vamos a mejorar la interfaz, y sigue disfrutando de Captain Suasa con tus huevos. Así es lo que hace que el app siempre, que es celebrar lo que es que es Seinkan, tío. Entonces, resumen, tenemos nuevos tres jugadores, Fago, Elivangel y Blueno, van a ser los tres de pago, vamos a tener muchas trimbores, vamos a tener muchas cosas. Luego en el Discord también han añadido algunas cosas nuevas, y tendremos el Challenge Road y el War Challenge. Entonces, ¿qué jugadores iban a recibir latentes que tuvimos? Nada, es decir, el mes anterior, pues tendríamos, uno, el Misaki del pase corta césped, que cuando salió era Jesucristo bendito. Así que dentro de lo que cae probablemente vaya a ser otra vez una puta bestia, seguramente. Vale, maldición, me he ido muy arriba. Es el primero que trajo el pase ese, así que fue cuando Misaki se empezó a... Hostia, ¿dónde está? Que fue cuando Misaki se empezó a... ¿Qué coño? No lo tengo. ¿No está? Estoy borracho, yo no lo veo. Hostia, está aquí, joder, no lo veía. Que fue cuando se desmadró el app 7.000 de pase y... Técnica y luego era Archie, mi hijo de Enojap. Esos eran más Enojap, se metía más 10, así que me imagino que le subirán un poco. Y a ver qué más le ponen. Bueno, o sea, si al final le ponen algunas técnicas interesantes, puede estar bien. Porque era doble posición MC y MCD. Entonces, puede volverse un jugador bastante interesante. Es mundial juvenil azul. Así que, oye, cositas, ¿eh? Lo mismo con el Misugi sub-16, me parece. El Misugi sí que creo que es sub-16. Que era maestro de los duelos. Los jugadores con maestro de los duelos. Decima rollo defensivo, porque, claro, maestro de los duelos ofensivo no es lo mismo que defensivo. Se quedan bastante mejor. ¿Dónde están estos jugadores? Aquí está. Aquí está, sub-16. Era eso, de MCD. Únicamente MCD. Entrada a Inter. Inter era lo que más tenía. Técnica venía con la Inter noble. Entrada a Tramposa y el ataque a luz A. Pues lo dicho, maestro de los duelos venía con 50%, que es una puta barbaridad. Así que a este también, a la mínima que lo dejen un poco subido de stats y tal. Y que bloquee una técnica o lo que sea. Ya, vamos. Va a ser una puta bestia. Un jugador bastante interesante y bastante bueno de utilizar. Me gusta. El Misugi este yo lo estuve usando en su momento cuando salió y la verdad que iba bastante bien. Y Bunak. Que Bunak, me acuerdo que me tocó al principio del juego. Uy, si hago. Me tocó al principio del juego. Era una puta bestia. O sea, usabas el bloqueo y se llevaba todos los balones siempre. Uy, no sé por qué he cogido este. Voy a coger el del fuego, eso es. Que era una puta mala pécora. O sea, venía con el bloqueo, que era lo que más tenía. De 6.500, potencia de 5.400 y el resto era... Bueno, esta época de jugadores es bestial. Venía con autoblock. 30% de autoblock. Ah, el que tenía la guante era el verde. Y venía con el bloqueo Muay Thai. A ver, este también le pueden dejar bastante interesante. Están sacando jugadores que, enemigos de tiros, de no sé qué, tal. A este le van a subir... Vamos, a los jugadores de ahora los están dejando en 30k de defensa. A este le van a subir mínimo, vamos. O sea, como le suban 15.000 puntos va a ser una puta barbaridad. El físico también, espero que se lo dejen en 20k o así. Porque si no, vamos a andar mal. Pero vamos, que este tío al final tenía cositas. O sea, tenía, me acuerdo que la gente le metía con el... Para usarlo en el evento este del Challenge Road al principio cuando había que pasarse el de los tailandeses que le metía en el tiro Muay Thai que no perdía fuerza de lejos y al chutar de lejos. Todo el rato, siempre. Y todos estos tres son los que lo van a hacer es latente. Y que vamos, a mí el que más fe tengo es Misugi. Porque mal tienes que hacerlo para que un jugador defensivo con más de los duros de 50% encima vaya a quedarse mal, ¿eh? O sea, mal lo tienen que hacer. Entonces es el que más fe le tengo y el que yo creo que sí que van a dejarlo... Al que creo que sí que van a dejarlo un poco mejor. Mira, tengo para echar una single al Fest. A ver si me toca algo. Dos singles al Fest. Hostia, voy a echar multi. Sí, por el... Por a ver si rasquemos alguna cosa, pero vamos. Mira, uno, dos, tres. Pajarito inglés. Y a ver el siguiente. Y c... Viernes, el viernes, veremos el Bruno y tal. A ver qué tal está. 9, 6, 4, 5, chance. ¡Ay, qué pena! ¡Maldició, gitana! Nada, nada de nada. Y eso, Peña, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Sabéis que es un placer subir las noticias cuando pueda. Un abrazo y hasta la próxima. Hablamos. ¡Au!